Y continuamos en Ciminota Musical y llegó el momento de platicar con una de las voces más predigiosas que puede tener la música regional mexicana. Siempre un placer platicar con el recién matrimoniado Lorenzo Mendes. Oiga, a ver, enseñe por favor el anillo, ya, porque si no, aquí uno se va. No está suerte de nuevo, siempre. Igualmente, Lorenzo. Y más porque, bueno, el amor tiene que estar en todos los aspectos de tu vida y, por supuesto, en la música, ¿no? En la música. Bueno, este tema es una coautoría, mira, con Parientito, que es un locutor allá de Los Ángeles, le mando un fotobraso. Le quise regalar este tema a Chiquis el día de nuestra boda. La jalé para el centro ahí de la pista y se le cante. Se llama Sinceramente tu marido. Y después de escucharla, de ella fue la idea de, ¿por qué no la lanzas para que el mundo la escuche? Entonces, le gustó muchísimo. Y pensándola bien, casi no hay canciones que se puedan dedicar. Si te pones a pensar, casi no hay canciones. Bueno, hay tiempo de bals de Cheyenne, ¿verdad? Pero son para quinceañera. En los tiempos de blanco y negro, casi casi. De Cheyenne, ¿no? Y son de, pero es para quinceañera. Entonces, pues ojalá que la gente lo adopte y le guste para dedicarla también el día que se casen. Y es una canción muy romántica y pues del corazón. Sí, es un buen pretexto, la verdad, para dedicarla. Como tú dices, como que hay mucho ahorita cortavenas y de decepción, despecho. Y nunca está de más una canción romántica. Y que tenga tanto significado en tu vida. Tanto significado en mi vida y, ¿sabes? La aceptación del tema ha sido muy rápido. Apenas ayer, fuimos a la luna de miel y apenas ayer empecé ya mi promoción de este tema. Y ya tiene un millón de visitas, no sé cómo. Yo creo que después de subirlo a las redes sociales. Pero es el segundo día promocionando este tema. Y yo creo que a la gente le está gustando bastante. Casi siete meses de ausencia un poco en cuestión del tema de Imperfectamente Perfecta, ¿no? Y la verdad es que es increíble cómo puede pasar el tiempo, muy poquito o mucho tiempo. Y la gente está ahí, incondicional, al pie de cañón. ¿Sabes qué? Yo creo que en este tiempo me reencontré. Era muy necesario mentalmente. Lo comentaba ahorita en otras entrevistas que mentalmente, emocionalmente y todo, estaba cansado. Yo creo que la gente no tiene ni la menor idea de lo que es estar de gira, ocho años y medio. En el género de nosotros no hay las giras de popero que trabajan tres meses y aquí se pierden. Es algo muy bonito, pero realmente en esta nueva etapa de mi vida tengo otros planes con mi vida. Tengo, obviamente pues ya estoy casado y tengo otras responsabilidades, cosas que quiero hacer. Y ahora yo estoy grabando mi primer disco de solista, tú crees, y emocionado, contento, pero se necesitaba este descanso. Y no, ¿cuál descanso? Pues me puse a grabar muchísimas canciones, a escribir muchísimas canciones, cosa que no tenía ni mente para hacer, ¿no? Claro, sí, estás como experimentando otra etapa de tu vida, tanto personal como profesionalmente. Y me gusta que te des la oportunidad, ya me habías comentado el hecho de componer canciones, que le tenías un poco de miedo, porque decías, tal vez yo no nací para esto y voy a forzar la situación. Pero ahorita en este tema, sinceramente, tu marido te estás dando cuenta de que al público sí le gusta escuchar lo que sale del alma. Es que yo creo que es importante, ¿no? Como artista, en este disco que estoy grabando, quiero grabar canciones de cosas que me han pasado en mi vida, desamor, de amor, cosas que estoy pasando, por ejemplo, sinceramente, tu marido. Y yo creo que es muy importante para que la gente te conozca, no nomás como artista, sino como el ser humano que eres. Exactamente, y aparte trabajando a la mano de un chavito que es bien talentoso, que le ha producido a muchos artistas de diferentes géneros, pero tengo entendido que del regional como que es contigo con quien se está padrinando, Estefano. Ah, mi amigo Estefano, sí, Estefano Vieni. Ándale. Imperfectamente Perfecta también me hizo una producción de pop que también va a estar como bonus track ahí. Y nada, le ha hecho un chorro de discos a Dulce María, a Calimba. A Calimba, que es casi tu hermano. Así es, le mando una raza cariña. No, no, no he visto mucho tiempo, pero se le extraña. Me acaba de mandar, sí, me acaba de mandar un mensaje y le mando un fuerte abrazo. Me gustaría hacer un dueto con Calimba, ¿sabes? Qué gusto. Yo creo que estaría padrísimo. Porque estaría increíble. La verdad es que tuvimos la oportunidad de disfrutarlos arriba del escenario cuando tuvieron una presentación en el Auditorio Nacional, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y se siente, luego luego se nota cuando alguien se lleva también, cuando hay química y aparte, ¿qué nivel de interpretación? Un talentazo, un talentazo el Copa Calimba y nada, de hecho, por Calimba yo conocí a Stefano Vieni y es el productor de este nuevo tema. Ok, ese tema era de Horacio, bueno, es de Horacio Falencia, ¿no? Exactamente, sí. Y entonces, ¿ahorita estás en el proceso creativo o ya tienes tu disco ya elegido, estás en la elección? Estoy en el proceso que, ah, es el que no me gusta, la elección de canciones porque ya tienes tus 12 canciones y de repente, no, mejor este y acá. Ay, no, hombre, es un show, y luego te mandan ahora sí otra canción, no, hombre, ahora sí ya no me mandes más. No, y luego te mandan la Grace otra. Ah, está excelente la canción, ya me acordé, ya me acordé de la rola. A lo mejor, a lo mejor hice como de ir en el disco. Sí, también este Luciano Luna que también le manda un fuerte abrazo, varias canciones de él y nada, yo creo que es padrísimo como solista tener las riendas, tener el control de tu vida, más que nada de tu vida y de tu carrera. Muy bien, hermoso, pues, ¿qué le quieres decir al público, a toda la gente que, bueno, ya quieren, la verdad, más allá de simplemente tu marido, ya hay más canciones? No me presionen, por favor, no se crean, no, aquí les tenemos, bueno, les dejo este tema Sinceramente Tu Marido, ya está disponible en todas las plataformas digitales y ya pronto, 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 yo creo que en octubre van a tener ya mi primer disco como solista. Perfecto, pues, muchísimas gracias, que continúen el éxito, a disfrutar de esto que es lo más nuevo de Lorenzo Mentes, yo soy Grace y continúen en Siminota Musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!